Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. Esta canción habla de la temperatura, que es como un supercalor, cuando hay mucho amor en el salón. ¡Gracias!